No le da pena ingeniero, molestó aquí a Checo Dan, ay no me tocaron, no me tocaron luces, miren, miren, muchas gracias mi querido Checo Dan, me las voy a saborear una a una, y las peras se llevó la mayor parte de eso, no dice usted, se llevó casi toda la cara, oye que ricas peras, las dulces todavía no las pruebo, deja que las pruebe y ya te voy a decir, Gracias mi querido Checo Dan, aquí visitando, atendiendo al niño que lloraba, como el niño lloraba, porque llora el niño mamá, decía que no le habían tocado nueces al niño, ay ingeniero, que ole, que ole, a ver ingeniero, como está ingeniero? Muy bien mi querido Jorjito, aquí ya, viernes, 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 que te quiero viernes, de casi descanso, así es, ya iremos a descansar, ya iremos a comer, ya iremos a pasear, ya iremos a los tacos, ya iremos a las fiestas, a las reuniones, ahorita terminando el programa, a Tepoztlán, sí, a Tepoztlán, una cecina de Yacapizla, no? Ah, que rico, ay que rico, de ahí, cecina, y la gomino, cecita para gente, me va a hacer todo, como ves? Para que le combata el colesterol, bueno, quiero mandar saludos a Tepoztlán, muchas gracias, te lo agradezco, qué pena con las visitas, qué pena, saludos a tu querida esposa, muchos saludos también, qué pena con las visitas, ingeniero, A Manuel Hernández, saludos, a Roberto Patrón, saludos, a Pamela Melisa, a Ignacio de la Torre, J.G. Méndez, saludos, me he querido, saludos, chamacos, salbureros, J.G., qué es? Salbureros y libidosos, ingeniero, 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 a César Omar Villarreal Garza, a Juan Manuel Mendoza Espinosa, saludos a todos ellos, a mi querido Felipe Corona, porque también nos apoya, a Miriam Leticia Tobar, por supuesto, a mi querido Juan Carlos Cuesta que ahorita anda en Acapulco y a Luis Dagnino Ana Rock, te saludas y llegó temprano mi querido Ana Rock a todos los que nos escuchan sonrisas de viernes a calificar para un buen fin de semana pero antes, a ver que les parece, sabes porque Cristóbal Colón pudo descubrir América porque ingeniero porque era soltero si Cristóbal Colón hubiese tenido de esposa, habría tenido que oír, que vas a donde a descubrir que y porque tienes que ir tu eres huello y porque no mandan a otro todo lo ves redondo estás loco o eres idiota no conoces ni a mi familia y quieres descubrir el nuevo mundo que solo van a viajar hombres me crees estúpida y por qué no puedo yo cuál me chupo cuál me chupo si tú eres el jefe no mujeres 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 infeliz diez mil ya no sabes que inventar ya no sabes que inventar para estar fuera de casa si cruzas esa puerta yo me voy con mi madre sin vergüenza chico nomás se ríe quién es esa tal María qué pinta la pinta y la muy zorra la hace santa y dices que es una niña vete a la porra todo lo tenías planeado maldito fíjate todo lo que puede suceder vas a encontrarte con unas indias ya no voy ya no voy a mí a mí no me vas a engañar que la reina Isabel va a vender sus joyas para qué viajes me crees imbécil o qué y entonces qué te dio las joyas nada más así porque sí que tienes que ver con esa vieja zorra no permitiré que vayas a ningún lado no va a pasar nada si el mundo sigue plano ya para el ingeniero de César así que ni te vistas porque no vas ahí te le das cero Checodán yo lo califico de 10 Checodán se abstiene 10 por letra dice Checodán pobre Cristóbal no pobre Cristóbal Zairita cero no porque todavía no estás casado Zairita lo bueno es que este lo bueno Oscar, Oscar cuidado todo esto fue Mario Rodríguez Curiel saludo feliz viernes la transmisión pirata la transmisión pirata del ingeniero Cácuich cortale adiós pásense a disyuntiva en el océano ahí va ahora sí ya se va a calificar cero colon cero colon cinco cero colon no, no, no cincuenta en el océano dos grandes tiburones blancos espían a los sobrevivientes de un barco hundido sígueme hijo le dice el padre tiburón al hijo y comienzan a nadar hacia la gente primero nadaremos alrededor de ellos unas cuantas veces mostrando la punta de nuestras aletas ay Dios así lo hicieron ahí van alrededor de la presa bien hecho hijo ahora nadamos alrededor otras cuantas veces y saltamos fuera del agua mostrando nuestras enormes fauces y así lo hicieron ahora nos comemos a todos cuando terminan de devorar a todos los náufragos el hijo pregunta papá por qué no por qué no nos comemos desde un principio porque tenemos que nadar en círculos con ellos o sea por qué tenemos que hacer eso dice el sabio padre ah porque saben mejor sin popó adentro nos quiere quitar el hambre así se limpian nos quiere quitar el hambre para como se limpia la panza Palavichín no quiere ir dice presa 6 hay que limpiar la panza primero sin relleno 10 tiburón 5 dice Harry Coppel mejor a tu vida ya llegó mi querido hoy le toca hacer promoción dice tiburcios 9 dice mi querido Carlos Hernández tiburcios 9 oye después de una larga noche escatológico 10 ajá él nota la foto de otro hombre sobre la mesa de noche y comienza a preguntarle ¿era tu esposo? no para nada dice ella mordesquiándose la oreja ¿era tu novio? no no dice y sonríe ¿por qué te ríes? porque me excita cuando te pones celoso él hace la última pregunta ¿es acaso tu papá o algún hermano? no tontito era yo son cosas de mi pasado humanos sin relleno cremosito 10 dice Paco esto es un asalto foto 100 mil foto 10 dice Anarro esto es un asalto deme su bolso y nadie será herido ¿me va a violar? no señora ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? dice ella ¿qué? ¿son gays acaso? servicio completo ay ingeniero ay ingeniero ya acabó ya acabó Zahirita 6 el chiste ¿no? ¿no? abstención dice 6 ya están hablando el día del hombre está llegando primero de noviembre día de todos los santos día de todos los santos el día del hombre todos los santos son los santos inocentes el 28 dice el café no te quita no te quita lo güey pero te hace un güey más despierto más concentrado y más eficiente esos que toman café ay que tal ese mi querido Pepito Bobadilla ese está bueno ¿verdad? ah Pepito y ese el café sí claro ¿cómo de que no? como quisiese revivir el café por las mañanas ¿no? y obediente y todo en cada esquina no dijo Dios dijo Dios al hombre sí ah harás tendrás más fuerte chico su visa obediente que se haga caso en cada esquina ah por eso hizo el mundo redondo ah mujer sumisa en cada esquina y por eso hizo el mundo redondo dice este ¿no? puede que los restos sean de su marido pero solo hemos hallado el miembro ¿lo reconoce? sí no es él ¿está segura? claro no es no es de él ni de la edad ni del pueblo ingeniero bueno a lo mejor era uróloga oye por goloso a lo mejor era uróloga o este especialista ¿no? puede ser siete no le entendió diez dice restos humanos diez dice Carlos Hernández miembro diez miembro diez quien puso miembro diez diez Carlitos Hernández y Leto Bar saludos amigo dice andaba en la plancha dice mi querido Paquito mundo redondo ocho José María promiscua nueve testigos diez golosa nueve era proctóloga dice perdón la mujer enamorada mira al genio y le pide un deseo quiero que mi marido me mire solo a mí que yo sea la única que desayune come y cena siempre a su lado que cuando se levante sea lo primero que agarre que no me deje sola ni para ir al baño que viaje siempre conmigo que me cuide me contemple que si me pierde un segundo se desespere y me diga la falta que le hago que nunca me deje sola y me lleve a todas partes con él quizás el genio la convirtió en celular muy bueno ahí está mi novia ahí está ingeniero diez al celular pues iba diez al celular al celular este celular esposa diez celular diez dice Oscar Torre genio diez genio diez dice Carlos Hernández eh José Odiez celular diez genio diez nueve dice Samuel celular diez pacurtado celular diez 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 puro diez setecientos pesos por la noche de terror en Six Flags otro ya voy a empezar con sus mejor me meto en Catepec a las once de la noche y salgo hasta navajeado no es gratis no bueno no lleves nada creo que sale más carne ingeniero que lo invitan ahorita esta tarde dígale una palcita si lo invitan un pozoli ah mira que bien vi el video de bodas en reversa y casi se me salen las lágrimas de emoción cuando le quito el anillo la regreso a su padre y salgo del templo caminando con Michael Jackson y me voy ocho ocho el video al revés ocho charita ocho también ingeniero haciendo amigos como siempre si verdad si ingeniero chiste cruel paloma alba de santisteban saludos las hombres son como la sopa maruchan como la sopa maruchan fáciles de conseguir te hacen mucho daño siempre están bien calientes te empalzonan y pocas veces traen el camarón grande el primer 10 creo que da a Zahirita en su historia creo que es el primer 10 que le da a Zahirita en toda su vida en retroceso 10 maruchan 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 palavichini dice que cero acabas de decir acabas de decir dice cero el último el último 10 a la maruchan dice socorrito arana sopa 8 sopas 8 dice pepe bobadilla maruchan 10 carlos hernández 5 al camarón grande dices que pasó ingeniero que no somos cuantos dice es para equilibrar la balanza dos personas estaban rezando en una iglesia uno de ellos era un enano y el otro sabía que pasaba por una situación difícil económica el enano decía señor hazme crecer aunque sea unos 20 centímetros y el otro oraba señor dame de comer ambos seguían diciendo lo mismo y cada vez más fuerte hasta que el enano se voltea a ver al hombre y le dice toma un billete de 100 y ya vete ya no me lo distraigas ten esto pero no me lo distraigas ay ingeniero ahí está no es que yo pensé que el chiste era otro ahí está ingeniero no bien 10 ingeniero promedio general promedio general 8.9 ingeniero ah 8.9 no es malo no es malo enano 10 9 sube a 9 sube a 9 ingeniero sopas 8 dice pepe guadillo sopa 8 dice la maruchan dice socorrito rezadores 9 enano 10 enano 6 rezadores 5 enano 5 ahí está ingeniero es que veo la mitad es la mitad pues claro es por la mitad le hubiera hecho un gigante Jorge Zerita va a salir ya salió mi querido Oscar que pasó ahora te esperaban a ver a ver Zerita vete Zerita ah no dice que se va a salir que ya está allá afuera que como dijiste que como dijiste que saliendo de disyuntiva se formando ahí está afuera ya está aquí afuera Oscar Torre que por eso pregunta que se va a salir ya de disyuntiva ándale Oscar ya está ahí ahí está Oscar ya está ahí con una limusina y ya para llevarte a este a a los tacos a los tacos buenos chistes ingeniero faltó más color sonríe para sonreír para sonreír para sonreír 8.1 le da a Pepe Guadilla ya sé que Pepe es muy exigente Pepe es muy estricto con los chistes sobre todo con el ingeniero 8.1 muy buena calificación gracias ingeniero encantado mi querido Jorge los dos el lunes o se va a enlazar desde el torito espero que pueda o que venga depende de donde ande gracias a todos gracias a mi querido Chico Dan desde nuevo de nuevo aquí por la por la la visita nuevamente y que que ya dejó de chiar matanga dijo la changa matanga dijo la changa velo 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 balón suelte y recupera el equipo de casa ya va a llorar muchas gracias para que vean que generosos somos aquí con usted ingeniero por su fidelidad así como así como usted es fiel a disyuntiva disyuntiva es generoso gracias queridos amigos nos dos pasen un excelente fin de semana descansado relajado 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 y pues disfrutando de los suyos sin grito sin ira si quieren gritar también el calmado del paso pues usted le mete oye me ha gustado mucho lo de los scooters ya lo han visto no ingeniero los patines del diablo patines del diablo eléctricos el comercial de hoy hay mucho y te vas y te vas a donde quieras formidable no sean subiendo ustedes en eso ingeniero porque si se cae se nos va a romper y luego quien lo pega ya tiene ahí su participación no, no los había visto haber visto que hay lleno está lleno bueno estaba más peligro para los automovilistas no porque ya cada vez quitan más los automóviles en polaco usted cree en ingeniero en fin gracias a todos mi querida aguilita michoacana verulupitzanarrogletovar linda víctor mis víctors los dos pepe